Barrovento Tierra ardiente del tambor Barrovento, Barrovento Tierra ardiente del tambor Tierra de las pulidas Tierra fina Que se van de fiesta Su cintura friega Al son de la corretta Y el taquita aquí de la mina Al son de la corretta Y el taquita aquí de la mina Sabroso que mueve El cuerpo lavado enseña Cuando camina Sabroso que suena el taquita aquí de la mina Y el taquita aquí sobre la mina Que venga no coluquero Para el baile de San Juan Que venga no coluquero Para el baile de San Juan Que la mina Está temprada para sonar El taquita La mina está temprada para sonar El taquita Tiquita, tiquita, tiquita Tiquita, tiquita Tiquita, tiquita Tiquita, tiquita Ea, ea, ea San Juan Huaricongo, cabeza pelada Quítate la gorra, va a vete bailar Adiós Zacarigua, adiós Montporal Que el año que viene, San Juan volverá Ea, ea, ea Malenve, Malenve, Malenve nomás San Juan Huaricongo, yo quiero bailar Si San Juan supiera, que hoy es tu día Del cielo bajará, con gran alegría Melenve, Melenve, Melenve Melenve, Melenve San Juan Huaricongo, yo quiero bailar San Juan de Curiepe, tú eres un primor Tú eres mi santo, mi santo patrón Ea, 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 ea Ea, ea, ea El cielo bajará, con gran alegría Ea, ea, y ae, ea, ea También, con gran alegría Gracias por ver el video.